Hola, hoy los saludo desde la Sala de la Mente del Parque Explora de la Ciudad de Medellín, un parque que a sus cuatro años ya ha recibido a más de dos millones de visitantes. Desde aquí, hablemos de moda. La diseñadora Juliana Villegas nos lleva por estampados y texturas, creando un salvaje puro. Salvaje puro es la colección que estoy trabajando en este momento. Es un mix de colores y, pues digamos que tendencias que hay ahora. Es algo muy enfocado, pues como muy hipster. Se manejan muchas texturas, leopardo, cebra, pues como enfocándose a lo salvaje. Continúa en furor el animal print, pero ¿cómo usarlo sin llegar a lo grotesco? La clave está en saberlo combinar. Si tú llevas una prenda que llama mucho la atención, lo ideal es solo llevar esa. No una prenda, otra, otra de otro color, encima otra. Entonces la idea es como saberlo combinar bien. Si usted es una mujer a la que le gusta llamar la atención, si es explosiva, si es sensible a la moda y a las culturas, está en la onda salvaje puro. Atrévase a explorar en lo chic. Nuestro libro recomendado de hoy es El País de la Nube Blanca de Sarah Lark, el debut más exitoso en los últimos años en Alemania. Una novela cautivadora que habla sobre el amor y el odio. Sarah Lark ha vendido más de un millón de ejemplares de sus obras y en esta ocasión nos habla de dos jóvenes que emprenden una travesía en barco a Nueva Zelanda. Para ellas significa el comienzo de una nueva vida como futuras esposas de unos hombres a los que ni siquiera conocen. Esta es una novela que habla sobre la colonización de Nueva Zelanda y todo lo que es esta cultura de los maorí. La historia es a través de dos mujeres que van cumpliendo una cita de matrimonio. Entonces viajan a Nueva Zelanda, época de la colonización, El País de la Nube Blanca. El cantante de Vallenato, Jimmy Sosa, nos presenta su nuevo trabajo discográfico titulado Sin Fronteras. Tras su paso por los inquietos, Jimmy Sosa presenta su nueva producción titulada Sin Fronteras, donde está acompañado por el joven acordeonista Mateo López. Este nuevo hijo se llama Jimmy Sosa y Mateo López Sin Fronteras. Es un CD con 12 canciones, muy diferente a lo que venía haciendo en la antigua etapa. Ahora venimos más alegres, un poquito más guapachosos, sin perder el romanticismo que ha caracterizado a Jimmy Sosa. Sin Fronteras ya tiene éxito asegurado, pues logra reunir a famosos compositores colombianos. Vienen compositores muy importantes como el señor Wilfrán Castillo, el maestro Omar Gélez, Iván Calderón y Jorge Celedón, entre otros. Su primer sencillo es Corazón Duro, que ya estrena video. Bueno, este es un video algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en los vallenatos. Y bueno, espero que les guste. Pusimos lo mejor de nosotros para que esto saliera bien y ojalá que sea al agrado de todos los seguidores. Las pashminas o bufandas están de moda. Descubra diferentes formas de usar. Las pashminas son un accesorio que puede nutrir un atuendo en tan solo segundos y hay muchas formas de llevarlas. Salgamos de la rutina, volvamos a usar esas prendas que teníamos guardadas en nuestro ropero y démosles ese toque de modernidad, esa viveza o esa parte actual que necesitamos y que todas queremos lucir día a día. ¿Qué más para eso que una pashmina, una bufanda que tenemos guardadas y que podemos usar de formas distintas? Simplemente al mismo nudo que hemos hecho siempre le vamos a dar un pequeño giro, un pequeño cambio. Una de las dos tiras que nos queda a un lado la metemos en el primer hueco, la torsionamos o le hacemos un giro a este hueco y por el segundo huequito metemos la segunda tinta. Vamos a generar una trenza, digamos que puede ser apropiado para los días un poco más fríos. Si simplemente queremos ser un poco más atrevidas y mostrar como una pinta, un look más relajado, lo que podemos hacer es simplemente usarla larga, larga, dejamos una tira larga hacia el frente, nos hacemos un nudo desorganizadito y este lo tiramos hacia la parte de atrás. Y así podemos lograr una pinta y cinta. Hoy El Man presenta en Cinema Ciudad del Río a las 7 de la noche la película Princesas de Fernando León de Aragona, entrada libre. Disfrute de la Muestra Internacional de Cine y Video Científico como celebración de los 125 años de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Esto será en el Parque Explora hasta el 15 de abril, entrada libre. El sábado 14 de abril en el Teatro Lido a las 6 de la tarde se realizará el evento de lanzamiento del V Festival de Cuenteros Locales Medellín Si Cuenta, con la presentación de un cuentero clasificado por cada una de las categorías del 2011. Rapsodium es el título del concierto de compositores americanos que presentará la Orquesta Filarmónica de Medellín Mañana a las 6 de la tarde en el Teatro Pablo León Unido. Además, se interpretará Website Story, americano en París, un barrio para Londres Colón y la aventura Cádiz, bajo la dirección del maestro Carlos Reasuelo de Venezuela. A este importante concierto también asisten artistas internacionales como el español Daniel del Pico. Bueno, Rapsodium Blue es una combinación de elementos del jazz más clásico con una formación del compositor Gertrude más clásica y es una combinación de lo mejor de cada aspecto, de la improvisación pero escrita y la construcción de la obra clásica. Y hasta aquí El Postre, nos vemos el lunes. Feliz fin de semana.